muy buenas noches para todos gracias por aquella persona que nos siguieron en el día como pueden ver todos los pronósticos positivos se puede perder pero la mayoría siempre son positivos vamos a dar los días mañana estuve analizando lo mirando calculadora donde hemos de más de 8.5 tiro esquina al dínamo pueden hacerlo mañana tienen que darse la pela porque mañana ya es la final para ellos doble oportunidad en una de arabia les recomiendo esta está buena una cota 1.91 seguimos con el segundo macheter city gana empate y más de 2.5 el de psv olimpio aquí un nápoles con ambos marcan la barco si yo y 7.5 tiro esquina favorable gracias seguimos con la otra donde vemos más de 1.5 josefín en tiro esquina y la barco si tiro esquina y vemos aquí un arsenal más de puntos 2.5 goles benéfica y que y gana y gana rangers esta zona que estoy colocando y en el día de mañana voy a tratar si puedo sacar otra la saco gracias por las personas que nos siguen como les digo vuelvo este de arabia abajo esta arabia saudita la arriba de dínamo ya saben que la conocen sigue más cheter city se ven favorables 2.5 porque porque ya saben que ahí te tiene que hacer el gol y el otro no se va a dejar aquí vemos el nápoles granada también nápoles tiene que hacer el gol porque va perdiendo 2-0 y vemos un levercoz y que que tienen que hacer gol porque va perdiendo y saben que yo hace hace goles porque así y aquí lo vemos con los córner otra vez para que traten de meterle yo sé que les va a ir bien y el ranger también le puede meter aquí este partido de ranger también puede haber goles uno más 1.5 pero ya que le coloque que gana ranger directo y arsenal que si hace lo más de 2.5 usted mirará como y en el de básquetbol entonces yo mañana la colocó bueno hicimos de básquetbol fallamos también en una de básquetbol pero bueno ahí vamos por un partido siempre le tira una tripleta un doble por eso es que a mí siempre me gusta apostar individual si usted apuesta en individual poquito yo sé que entre muchas personas tienen que con cinco mil pesos es de 200 300 se los pueden hacer pero si uno va con cinco mil y va apostando uno en uno va ganando uno y va apartando la la ganancia así hago yo todos los días 30 mil 20 mil pesos y voy suave hoy gané con los Oklahoma la pote 200 a los Oklahoma y le gane pero son 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 como es apuesta que yo hago internamente bueno gracias por las personas que nos siguen esperemos que el día de mañana ganen gracias